La Cueva de la Cappadoxia, Turquía. La Cueva de la Cappadoxia, Turquía. El nuevo recorrido más de las vistas panorámicas del lugar. Seguimos en la ciudad, el Patrio de la Cappadoxia. La Cappadoxia, Turquía, Turquía. La Cappadoxia, Turquía, Turquía. La Cappadoxia, Turquía, Turquía. La Cappadoxia, Turquía, Turquía. La Cappadoxia, Turquía. La Cappadoxia, Turquía. La Cappadoxia, Turquía. En el barrio de la Capodoxia El barrio de Uşşşşşşşşşşşşş